hola a todos y espero que disfrutéis de este vídeo porque sabéis una cosa en este canal grabamos el contenido los vídeos que os merecéis porque sois la mejor comunidad así que bienvenidos a los funny moming de brawl stars hoy vamos a ver locuras increíbles y chicos pegarle un buen like a este vídeo si es el contenido que merecéis como ese golazo que para afinar un mortero y también estas cosas que hacen unos amigos se juntan y empiezan a hacer locuras de todos mita todos tic contra un dinamai que la verdad es que es bastante bastante divertido vale y mira como como salva está a esta vea ese genio bien chicos vamos a disfrutar todos de este vídeo brutal y vamos a machacar el botón de like como estoy comentando y si no estáis suscritos suscribiros porque como he dicho en este canal se crea el contenido de calidad que todos vosotros os merecéis así que vamos a seguir disfrutando porque aquí tenemos un frank un frank vs primo le va a saltar wow se lo lleva se lo llevó y lo enjauló lo encerró a ese frank un aplauso para el cachet del primo ojito que tira igual madre mía ha habido un oasis ha habido hay un tremendísimo ojo ojo todos gastando el cachet servido que eso es nuevo no chavales eso es nuevo ni me lo esperaba vale de nuevo de nuevo de nuevo a explotar el juego va a explotar el juego otra vez ahora sí otra vez doble error increíble bueno no lo digo yo lo dice el vídeo código aniquilo aunque no compréis gemas chicos código aniquilo en la tienda efectivamente que sigamos disfrutando de brawl stars vale aquí tenemos un dinamite dinamite que tira la bomba abre zona se lanza se lanza se lanzó ojito ojito mil bebidas mil bebidas de nuevo sale su compañero y se queda la shelly ahí encerrada esto sí que es jugársela a un compañero ahí te queda hermano ahí te queda claramente al final muere y vuelve a salir con el dinamite pero hacerle el troleo a tu aliado la verdad que siempre siempre mola y aquí lo tenemos shelly vs el genio muy buena muy buena batida genio vale ahí lanzamos o hace mucho que no veo a la barley a la barley tiratartas que potencia vale tenemos en crow baby y omega combo que bonito que bonito viví con el robot ojito que se acercan dos no me lo creo esa paypal un aplauso para esa paypal por cierto chicos ponerme en los comentarios si os gusta el nuevo cachet de paypal el efecto a las balas subí un vídeo la verdad que me lo molo bastante mira esto utilizando todas las habilidades para poder ganar vale aquí tenemos un dinamite que salta que no para de saltar ahí se acerca vuelva a saltar no le da ni una lanza la bomba y nos vemos mortis estás estás acabado imparable no paraba de machacar ese grandísimo bicho vale salen aquí sus amigos lanzan dos lo están defendiendo llegan los robots y es que estos son robots robots inhumanos madre mía vale lo están defendiendo a tope mil setecientos cincuenta están ya los tres se pueden pasar la partida llega uno no me lo creo por hacer el tonto por hacer el tonto está ahí dando vuelta y esto es lo que pasa no os confiéis vale 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 madre mía madre mía un aplauso para esa tara que sabe manejar el eso que es pero bueno pero bueno te habrás mareado mínimo barril te habrás maneado mínimo para ahí seguimos se lo carga todo se lo cargo todo ahí está ahí está se tira y lo gana lo machaca buenísima en casa estelar y ahí tenemos un bull bull barril se lo lleva se lo llevó hasta luego nos vemos barril y aquí tenemos más potencia madre mía pero es que yo no me lo creo menudas jugadas menudos combos estamos viendo hoy a vale ahí tira el chicle el chicle que vuelve el chicle que vuelve y mata ese león vale ojito con la paper se va a ir volando yo lo sigo solo también se va volando en tres dos uno que hace si tú aléjate te va a meter el tiro del averno que hace alejándote que hace alejándote por chulo te ha pasado eso pero pero a quien se le ocurre chulería ninguna que ha pasado porque se ha quedado ahí pensando el mundo nadie quería coger el balón llega está viví viví con el triple chicle espérate que todavía llega otro chicle más va a marcar solo se metieron en propia con la propia vale esa viví viví shelly y va a tirar el chicle ahí no lo ha dado no no en serio madre mía qué suerte madre mía qué suerte yo a veces que no me lo explico lo que lean a veces con los chicles con el movimiento del bate personalmente lo ha jugado bien vale shelly mamadísima shelly con la pócima de poder oh oh ahí están y está oh qué vacilada qué vacilada increíble increíble éste tiene una inteligencia máximo respeto lo han puesto ahí ojo que lo para madre mía el mortis mamadísimo ojo que lo vuelva a parar vamos ese mortis portero ese sí que vale toma la shelly 3 3 4 4 4 super es que nadie puede con la shelly como tengan mucha vida los enemigos empieza con la super que no para y ahí está se acerca le tira el chicle como si fuera una bomba claramente hubo aquí un poco de edición de vídeo vale ahí está o acordáis de este de este modo a mí personalmente me gustaba que están haciendo están jugando con su vida yo sé que están jugando con su vida le mete la super siguen jugando con su vida atentos a lo que va a ocurrir ya verás que al final que al final muere se las pasan esto es la triple y gol bueno esto era meter meter punto más que gol vale ahí suelta un al está poniendo arbustos está poniendo arbustos que ocurrirá con los arbustos el pokémaster este llega venga en serio o o o más arbustos vale esto ya lo sabíamos pero 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 bueno pero bueno si esto es de de primero de primaria de primero de brólestar todo el mundo sabe que si hay arbusto el vagón pasa se los carga esto no es nada bueno para quien no lo sepa pues lo a lo aprendido hoy vale o no diga madre mía madre mía vale aquí tenemos al primo que salta y no le da nada se ha suicidado en vez de darle algo se suicida muy mal el primo mal jugado por tu parte hermanito mal jugado por tu parte aquí tenemos a shelly ojito con shelly ahí se acerca en vamos 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 la viví machacada de la viví ahí está intentando hacer algo está shelly sola shelly tira se queda en la línea se queda en la línea de portería me duele el corazón hermanos me duele y se marca y se marca esto como es posible esto como es posible si si estaba en línea de portería estaba saliendo no lo entiendo vale aquí está aquí está el primo de neo el de matrix madre mía sé que lo está lo está y pero bueno pero bueno lo está esquivando todo lo está esquivando todo este tío quién es por favor que me de su twitter y like si te está gustando no lo digo yo lo dice el vídeo ahí está apareciendo a mi izquierda ahí está ahí está bueno a mi izquierda depende de cómo esté viendo el vídeo si lo veis al revés no es broma venga seguimos le va a meter el tiro de laverno ahí está piper 3 2 1 y la falla y la vuelve a fallar y salta espérate que todavía vamos yo lo sabía que esa piper y va a ganar buenísima ojito con el chicle que vuelve por ahí y los enloquece a todos las triple en combinación de piper y me ha gustado mucho lanzan el potenciador de vale vale dinamite buena potencia y aquí no se marcan en propia eso a mí no me ha pasado personalmente pero si al equipo contrario y hemos ganado gracias a eso darle la ex y a ti también te mola cuando se marcan en propia vale seguimos ese darril darril que se tira darril que va a entrar en portería en 32 era un balón era un balón un tío listo un tío listo se ha marcado con la skin de darril darril árbitro darril deportista qué bonito qué bonito ni me había dado cuenta qué bonito lo ha hecho ese primo vale ahí está el oso madre mía es que me está mamadísimo a mí personalmente me enloquece con el tema del oso y el gache ojo ojo que tiene pocas no me digas que la ha regalado y ha fallado y ha fallado y aquí seguimos con el combate tenemos un león jesse y ahí abajo una tara ojito que lo gana madre mía de nuevo es que las taras están mamadísimas en este mapa yo no me explico a ver a ver que todavía gana poco contra un león 14 atentos con las curas atentos con las curas ahí va le ha quitado vida le lo machaca lo machaca madre o o no me lo creo la doble mira todos esos elixires quién los quiere quién quiere esos potenciadores ahí se está acercando está llevando al enemigo a la tan a la trampa madre mía buenísima buenísima vale vale tira tira el chicle no me lo creo se hace la triple se hizo la triple vamos ojo ojo que estamos en atrapa gemas 13 gemas tiene el enemigo ahí llega tara los machaca se hace la doble se hace la triple revienta todo el equipo y llega mz asistencia y gana la batalla vale chicos hasta aquí el vídeo de hoy personalmente espero que os haya molado a mí como siempre me encanta crear el contenido que os merecéis así que nos vemos en el siguiente vídeo esto ha sido por estar con aniquilo y si necesitas cualquier vídeo ponlo en los comentarios que seguramente lo creeremos para ti nos vemos en la próxima y como siempre seguimos mamadísimos con este no me lo creo que ha quedado en la portería se ha quedado en la portería a un segundo increíble y aquí llega barry y lo machaca un aplauso chicos nos vemos en el siguiente vídeo aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of class también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club